El cuidado de los animales y su hábitat es una responsabilidad que nos concierne a todos. En este vídeo, conoceremos la historia de una familia de huerequeques que necesitó nuestra ayuda para volver a su hogar. El domingo 5 de febrero, en las instalaciones de Navi Natura se encontró a una familia de huerequeques en las inmediaciones del criadero. Desafortunadamente, estos animales no podían simplemente ser liberados, por lo que se procedió a ponerlos en cuarentena y descartar la influencia aviar. Los resultados fueron negativos, lo que permitió que el equipo de especialistas continuara con la rehabilitación. Durante la evaluación, se descubrió que la hembra tenía una fractura antigua que ya estaba soldada, y que la familia había dado positivo a clamidiosis. Gracias al trabajo de los especialistas, se pudo comenzar el tratamiento de la enfermedad, y ayudar a la hembra a sanar su fractura. Se realizaron coordinaciones con el Departamento de Ornitología del Museo de Historia Natural para que ellos pudieran reinsertar a la familia en un hábitat apropiado. Después del tratamiento y una evaluación general, se procedió a trasladarlos al santuario de Pachacamac y soltarlos en su nuevo hogar. Gracias al trabajo en equipo de diversos especialistas, los huerequeques pudieron tener una segunda oportunidad en su nuevo hogar. Esta familia de aves tuvo suerte, pero hay muchos otros animales que necesitan nuestra ayuda para sobrevivir. Es nuestro deber respetar el hogar de la fauna silvestre, y protegerla de la degradación y la destrucción. Con nuestro cuidado, podemos asegurar que estas especies puedan seguir existiendo en nuestro planeta para las generaciones futuras.